¡Ey! ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Yo qué me lo hago? Ya estoy en mi nueva tele, o sea, estoy en mi tele normal y corriente, porque me la arreglaron gente, ya puedo estar con ustedes. Y nada, me siento muy feliz estando de vuelta con ustedes. Y ya que estamos, vamos a jugar unas partiditas. ¡I'm just a cat! Nada gente, suscríbanse al canal, dejen un pedazo de like para seguir haciendo más videos. Y denme like, denme muchos likes, demasiados, demasiados likes. Así nada, así el canal sube y podemos llegar a los, mi nuevo récord será 50 suscriptores, pero queda mucha gente, queda demasiado. Yo les diría que, que bueno, vayan suscribiéndose por cada suscriptor. Así que por cada suscriptor gente, vamos a hacer, por cada suscriptor vamos a hacer, no sé, vamos a ver que podemos inventar. Gente, si ya ven, está saliendo, ya, ya el agua ya se está volviendo un poco más, menos, o sea, hay menos agua. Para el 11 de junio, gente, va a haber menos agua, se dice. Y bueno. Ah, miren. Soy Capitán América versión chica. ¡Ah! Toma, eh. Ah, que lo mato. Ah, que a la mata. Pin, pin, pin. Caemos acá, gente. Que creo que no hay ningún video cayendo acá. Niii, por qué viste. Nacija. Uh, ese rancio. No, hay mucha gente, amigo. Qué onda. Pues, tres Para mí es bastante Ro Sí, ¿qué pasa con el Con el chabón este que está acá, el gigante ese? Mira No Tenés ahí un voto, ¿qué onda, gato? Rancio de mierda Ostras Están por acá, están por acá, están por acá ¿Por qué los voy a hacer mierda? Nada, no le estoy dando ni un tiro, boludo, estoy más largo Nice-o Stop, por acá, sí, ahora Me voy a hacer mierda Ay, la mierda Ay, la mierda Gente, me mató O sea, que rancio Bueno Me recontra, me mató Super mató Vamos a ver A ver en la otra partida que me sale Ok Wow Wow ¿Qué mandaron este? Están viendo gente, pero... Bueno, acaban de mandar Algo terrible Bueno Bueno Creo que voy a caer en la plataforma Pinturería Porque me dan las ganas Pobre plataforma Antes era alto lugar Ya cuando explotó Cuando TNT se volvió sombra Me da alta mierda No Y carajo Bueno gente Voy a dejar esta parte por acá Ahí subo la segunda parte Nada gente Espero que les haya gustado La primera parte No es así No es así Pero no es así Gracias.